Amigos de Contrapunto.com, sean bienvenidos a nuestro segmento deportivo. Bueno, y nos damos un lujazo, señores, porque estamos con uno de los, bueno, de nuestros atletas emblema de Venezuela, recién clasificado a Tokio, bueno, una esperanza seria de medalla, Joel Finol, hermano, bienvenido a Contrapunto. Gracias, mi pana, saludos a su planista de Contrapunto, un saludo de medalla de Colombia. Joel, clasificado ya a los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿verdad que todos estábamos pendientes de esa clasificación? Decíamos, Joel tiene que estar allí, se perdió ese cupo hasta el final y entraste a la clasificación, ¿cómo te sientes? Sí, mira, ese fue, podemos decirlo así, el cafecito de la mañana. Me paré, ya estaba en el momento, ya me estaba vistiendo para ir a entrenamiento, irme al lugar donde estoy entrenando y me llamó la presidenta de la DFB, doctora Luisa Benítez, para avisarme de que era oficialmente, estaba oficialmente mi cupo a mi segundo juego de Olímpicos. Joel, ¿y cómo te sentiste con ese cafecito de la mañana y cómo te preparas ahora para Tokio? Porque nosotros estamos seguros de que esa medalla la vas a superar. Contento, mi hermano, contento, una alegría, porque lo estábamos esperando. Estaba en ese momento de que el nombre Joel Finol saliera, o sea, que el nombre Joel Finol dijera presente en estos próximos Juegos Olímpicos como lo es, los Juegos de Tokio 2020-2020. Y bueno, hoy se hizo realidad y vamos con todo, andamos preparándonos, estamos... Ya tenemos de hace meses anteriores preparándonos, ¿no? De hace meses antes. Y bueno, esperar el momento de que llegue el momento y suene el primer campanazo en esos Juegos Olímpicos y salir con toda esa gana de cumplir el objetivo, de ratificar esa medalla, de cambiar el color de la medalla. Y bueno, ¿por qué no estar en los altos del podio de Tokio 2020? Claro que sí, Joel, creo que sí. Y cuando nosotros escuchamos ese nombre de Joel Finol clasificado, lo primero que se nos viene a la mente es una medalla, porque tenemos grandes atletas que van a estar allí y evidentemente Joel Finol tenía que estar allí. Joel, cuéntanos esa evolución que ha tenido Joel Finol desde esos últimos Juegos Olímpicos hasta ahora. Porque no solamente estás en los Juegos Olímpicos, has estado en el boxeo ya en la AMB y además que has tenido unos combates excelentes. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Cómo ha sido esa evolución? Sí, mira, son varios años desde Río 2016 para acá, hasta ahora, hasta estos momentos. Son cinco años de competencia, donde hemos ido a varias competencias internacionales, donde en el 2019 hicimos el debut en el boxeo rentado, donde ya desde el 2019 hasta ahora tenemos tres combates en el boxeo profesional. Mi último combate, donde Venezuela lo disfrutó bastante, el pueblo de Venezuela lo disfrutó y hasta yo lo disfruté bastante. Impresionante las experiencias que he agarrado en todos estos años para llegar a Tokio 2020 y obtener el logro, obtener el objetivo que queremos, que es esa medalla dorada. Joel, y ya de caciquito, ya el cacique mayor, ya eres el cacique mayor del boxeo, ¿ah? Sí, ya creo que no es el caciquito. Por ahí, hoy en las redes, mirá que colocaron en varias páginas el caciquito, pero bueno, ahí vamos, el caciquito, el cacicote, yo sé que es Joel Finol. El cacique mayor, Joel Finol. Joel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero que le des un mensaje a toda esa gente de Contrapunto que siempre te sigue, siempre nos preguntan por las redes, por Joel Finol. Un mensaje a toda esa fanaticada en Contrapunto, Joel. Nada, darle las gracias a Contrapunto, a los padres de Contrapunto por estar siempre pendiente, por el apoyo a los atletas, hasta a mi persona, al estar pendiente. Y bueno, decirle que vamos con todas, estamos a la orden por acá, y bueno, nos vemos en Tokio, y nos vemos con, la próxima vez que nos veamos va a ser con esa medalla donada, en nombre de Dios. Así va a ser, Joel, aquí te esperamos. Un abrazo, hermano. Contrapunto.com. Igualmente, papá. Un abrazo.